No, 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 es como, es el baradero así. Escúchame, mañana. Ay, señor restaurantes, voy a contarles lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita, el malandro está robando, por aquí por la tejita. No cuento porque lo vieron, pasando por quesadita. Dicen que me de chacleta, y de franelo, ovejita. Asustaba a la señora, también a las carajitas. También a las carajitas, en una ocasión vecino, luego a mi abuela visita, le llevo una lavadora, y una ropa de chispita. Y una ropa de chispita, y como a los cuatro días, se metió que Carmencita, dicen que estaba mirando, como y que dormía Carlita. Como y que dormía Carlita, unos dicen que era un duende, otros dicen que es mentira, yo lo único que le creo, es a mi pana Chelina, dicen que era un catire, con una cara muy fina, con una cara muy fina. Y hay que tenerle cuidado, se la tira del pendejo, pero si usted le supiera, que también robó a cotejo, le llevó toda la ropa, con la operación Cangrejo. Con la operación Cangrejo, Iván salió a irte a buscarlo, pero el tipo no iba lejos, yo le diré decir una cosa, yo le iré a dar un consejo, escúchame al andro londo, si quiere llegar a viejo. Si quiere llegar a viejo, no se meta la cejita, de cómo usted está molesto, no vaya a ser compañero, y un día este amanezca muerto, y tengamos que mirarlo en la página de suceso. Señores, voy a contarles lo que a mí me sucedió, yo por andar de zafrisco, y por buscar un amor, me puse a comprar un pasaje, directo al pueblo español, la sorpresa que me llevó, al llegar a inmigración, me recibe un policía, con respeto saludo, con respeto saludo, me dijo muy buenos días, cómo está este mi señor, me entrega su pasaporte, y canta de invitación, y canta de invitación, tiene tarjeta de crédito, con cuánto viaja señor, dígame si en un hotel, hizo la reservación, tiene un seguro de viaje, maletas con que viajó, yo como buen ciudadano, le entregué todo al señor, me dijo espera un momento, siéntese en aquel sillón, siéntese en aquel sillón, como a los 30 minutos, una mujer me llamó, me dijo usted Víctor Pérez, motivo por cual viajó, motivo por cual viajó, le dije pa' conocer, el lindo pueblo español, pero un partido de fútbol, de tenis o bolivor, y pa' buscar la mujer, que me entregó todo de amor, señores soy un complero, llanero ciento por cien, que traigo aquí en mi memoria, de coplas un almacén, se lo pueden preguntar, a cualquiera como ven, que saben que yo cantando, el camino más que un tren, como todo se ha grabado, yo quise grabar también, si no era con sonográfica, yo lo hago con ya no ven, lo que pasa es que están ciego, y cantando no me ven, que en la garganta yo cargo, marcado el sello, vamos a volver, este verano que viene, me voy a comprar una Cheyenne, a vivirme la paseando, con la hija del viejo Efraín, es un señor millonario, que trabajó en Portobén, y como es única hija, le compró un Mercedes Ben, todo lo que estoy diciendo, a lo mejor ni me creen, porque yo nací en el monte, en donde pique el jeje, donde el perico se monta, arriba del comeje, y el llanero busca el tigre, a mantenerlo donde estén, la mujer a yo y el día, yo no sé lo que se creen, como a mí me ven gorditos, ahora casi ni me ven, yo sé muy bien quiénes son, pero no les digo quién, porque hay una, que al mirarme se le afloja, el terzo té, para las gargantas enfermas, yo receto por un anapén, y para un cerebro loco, un frasco y hacer ején, un borracho impertinente, un golpe que se lo den, eso es más que hoy o mi hermano, que un arepe en un sartén, o muchachas de hoy en día, que por mí nunca me ven, que yo no es que sea bonito, sino es que me visto bien, antes me conté esta gorra, que me contó casi cien, porque tenía que cantar, esta noche como ven, ahora contando refrares, me tienen en un vaivén, Bolívar nació en Caracas, y Cristo nació en Belén, y yo nací en la cejita, en los burracos como ven, soy más que hoyo, que un fogón, cuando le echan que no sé. déjenme quieto, por favor, nadie se meta, que yo solito resolveré mi problema, déjenme quieto, que es problema de ella y yo, y la opinión de terceros en la arena, están jugando con la paciencia de un hombre, y es peligroso si ésta se desee, y nadie es nadie para buscar mi culpa, que lo haga Dios, y me ponga en mi carrera, hoy la chismosa del barrio, va formando una cadena, llevando chismes a mi esposa, será que vale la pena, porque no tengo el valor, de contarle a mi morena, que ella compartió conmigo, una romántica, esa luna, quien tiene cola de paja, con la cántela se quema, de que quieto que es mi hogar, yo cumplo con mi faena, en mi casa nunca falta, desayuno, almuerzo y cena, y si hago mis travesuras, soy yo quien pago mis penas. Y déjenme tranquilo, mi gente está criticando, eso no es un problema de nadie, y aquí es uno único de Ecuador, en este mundo, todos somos pecadores, esto es a diario que afrontamos es, que alguien me diga, si en cuestiones del amor, no existe un hombre, que no haya estado en dilema, lo que no entiendo, y nunca compartiré, es que hay personas, que de lo demás, la quema, y el que chismoso, siempre tendrá que perder, por inviscuirse, en conflictivas ajenas, nunca he dicho que soy santo, y que mi conducta es buena, perdóname esposa mía, si es que es buena donde suena, pero desde que nací, mi naturaleza es plena, y el sexo opuesto, me atrae, con una fuerza suprema, no hay murallas que se opongan, si un amor se desemprena, a quien le amarga la miel, y unos labios de colmela, también hay que comprender, que las mujeres me llenan, la musa, pa' que yo escriba, mil más bonitos poemas, dos, dos.